La temporada del cuadro cauriense está siendo bastante buena, comienza ya el partido, ponemos el cronómetro a funcionar, primera pelota para el club deportivo Corea, aunque ya la toca, aunque ya la corta, el conjunto visitante, pero el pase de Sergio Gómez, pues ese ha sido Sergio Gómez, ha sido Sergio Gómez, ahora lo hemos podido ver ahí entre corte y corte, y el tanto de Sergio Gómez. Que sube al marco, y la pelota que la va a poner, va a poner la pelota desde la banda, el balón que le va a llegar ahí adentro, con el rechazo y el gol. ¡Gol! 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 ¡Del club deportivo Corea! Vamos a ver lo que intenta La abre hacia el costado derecho, la va a poner al área Directamente a las manos de Diego Directamente a esas seis victorias Esos tres empates y esas únicas dos derrotas Ojo allá la jugada porque ha sido Bastante fea por parte del futbolista Del club deportivo Coria Veremos a ver por qué, hay una tangana ahí Veremos a ver para quién son las tarjetas Pues nos va a costar muchísimo Verlo, eh, tarjeta Creo que para Perpino se ha llevado una Que ha sido el futbolista que impactaba En el jugador jerezano Pero su reloj y me da a mí que no va a haber Tiempo para mucho más en esta primera parte Y efectivamente pues nos vamos Al descanso del partido, nos vamos al descanso De esta primera parte Ahora mismo Marca La zona de playoff, ojo al centro El remate de cabeza A puntito de llegar el tercero El centro, el remate de Pedro Meji Antonio Jesús La pone el primer palo La pelota peinada Ojo, el remate Pues si intentaba llegar No había falta, eh En el área Balón Llovido Al segundo palo Y el gol Gol Gol, 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 gol El balón que acaba entrando en la portería. El Cornejo, Jacobo Cornejo, que la va a meter al área. La pelota. Un balón que intentaba el remate. Y a punto ha estado de llegar el tanto de la igualada. El remate de Mayor. Hay Mayor. El que se la queda es Baeza. Baeza que va a buscar el disparo. Directamente a las manos. Todo el Jerez prácticamente en el área. La pone templadita. Ojo porque la toca. El balón para Mayor. Balón al segundo palo. Ha salvado bajo palos el conjunto local. El remate a Bocajarro que ha tenido el Jerez Deportivo. En alguna ocasión más la pelota de arriba. La va a peinar Mayor. El Pachidávila. Ojo porque se hace un lío la zaga del club deportivo. Coria la va a poner al segundo palo. Tiene que despejar ahí el jugador del conjunto local. El Cornejo, pero no. No va a haber tiempo para más. Finaliza el partido en la isla. Va a haber cartulina amarilla. Jacobo ahora.